Yo no voy a darles detalles del encuentro, simplemente voy a hacer una mención de lo que significa para nosotros por varias cosas que se me hacen muy importantes. Primero estamos haciendo un encuentro donde vamos a trabajar en la base del desarrollo de la cultura. No se va a producir aquí una manifestación al público, vamos a fortalecer la base de los promotores de cultura. Es un trabajo de base que yo considero muy importante. Pero otra cosa que tengo que enfatizar es que estamos sentados en la misma mesa y organizando el mismo evento, los tres polos de desarrollo cultural que hay en el Estado de San Luis Potosí. Lógicamente el Estado, el municipio de la capital y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y esto para mí es sumamente satisfactorio y para la comunidad cultural es una garantía de que hay una línea con la que vamos a trabajar todos. Y que la cultura está teniendo una dirección en donde, de nuevo voy a citar la frase que a mí me gusta mucho, uno más uno, uno más uno, más uno, van en cinco. Entonces, ahora que estamos trabajando juntos, desnudablemente vamos a hacer mucha más cosa que cuando trabajábamos y vamos a decir que aquí en Paso Santo. Eso es lo que yo quiero decirles de este encuentro cultural. Los detalles se los van a dar más adelante. Es un encuentro que va a venirse a fortalecer todo el tejido generador de eventos culturales. No se va a, bueno, va a haber algunos eventos para el público, pero aquí se trata de trabajar en la base, de trabajar en el, en fortalecer la estructura que promueve la cultura. Yo creo que eso tiene mucha importancia por esas dos cosas. Estamos trabajando en la base para crear para adelante y además estamos trabajando juntos con la Universidad, el municipio y el Estado. Y los detalles se los van a dar más adelante. Gracias, ingeniero. Pues sí, para hablar de los detalles, el programa y el objetivo de este encuentro, me gustaría con Carlos Díaz Medrano. Y no nos comentará este encuentro. Bueno, el encuentro, como ya lo dijo el ingeniero, fue terminado para fortalecer el trabajo que realiza la comunidad de creativos, promotores, gestores, todos aquellos que están relacionados con los asuntos culturales, lo cual incluye necesariamente también la labor de divulgación que hacen los medios de comunicación. Está abierto a ustedes. Es un encuentro totalmente gratuito. Existen muy pocos ejemplos en el país de este tipo de encuentros. Salvo el caso de Veracruz, que realizó un encuentro de casas de cultura entre San Luis. Se está fortaleciendo a todo el sector cultural, en todos sus niveles y instancias del gobierno, asociaciones civiles, colectivos, ONGs. Está abierto al público. Las conferencias magistrales son masivas para todo el público. Tenemos a tres grandes, digamos, pensadores de la cultura en México, como es la doctora Lucina Jiménez, que nos hablará de derechos culturales. Gracias al doctor Néstor García Cantrini, que viene por primera vez a San Luis Potosí, para hablar sobre su último trabajo en la Ciudad de México y el papel que juegan los jóvenes en el desarrollo cultural de este país. Y finalmente, la tercera conferencia magistral de Cultura y Patrimonio como Junta de Identidad la desatará el doctor Gilberto Jiménez. Hay una serie de talleres simultáneos que se desarrollarán para fortalecer el papel y el trabajo que hacen los responsables de los asuntos culturales en los municipios. Este ha enfocado principalmente a ellos, son 180 lugares disponibles y es predisposible. Los demás casos, que son una serie de cinco paneles de experiencias, es para hablar sobre aquellas líneas de trabajo que tienen estos tres sectores, el Ayuntamiento, la Universidad y la Secretaría de Cultura, sobre algunos casos de experiencia y de éxito. Y por qué no decirlo también, algunos casos que requieren de la reflexión permanente y del diálogo entre las instancias. Y eso es lo que vamos a presentar. Hay una muestra de arte urbano de la ciudad, para que la gente de los municipios pueda comprender más y tener su visión sobre aquello que tenemos que hacer con los colectivos de las ciudades. Y finalmente, pues hay una muestra gastronómica, una muestra que tiene la intención de promover los valores culturales de identidad de San Luis Potosí y de su gastronomía que el Ayuntamiento está organizando. Entonces, me gustaría hacer el micrófono a mis compañeros para que sigan platicando de eso. Sí, gracias. Comentarios, no todo va a ser en el Centro Cultural Universitario Centenario, o sea, en la sede. Y obviamente la participación de académicos también será muy importante. Sí, gracias. Pues, por parte de la universidad, fue un gusto recibir la invitación de parte de la Secretaría de Ingeniería Javier Tarrasate para poder ser copartícipes de este encuentro de cultura, cultura más participación igual a desarrollo, porque es algo de lo cual estamos conscientes y por lo menos estamos aquí sentados. El hecho de poder cambiar las mentes, transformar, que los jóvenes puedan participar, nuestros jóvenes universitarios podrán estar en este encuentro, con este tipo de personalidades que estarán dando charlas a talleres, que para la universidad, es decir, en el Centro Cultural Universitario Centenario, tanto el encuentro como poder ser participantes del proyecto, pues es un gusto. Y bueno, pues eso creo que ahora sería invitar a los jóvenes a de verdad aprovechar estas oportunidades de poder escuchar a este tipo de personalidades y poder convivir con personas que están en la cultura, o que estamos en la cultura buscando y tratando de transformar esto que es la vivencia diaria. Entonces, bueno, pues sería invitarlos a de verdad a participar y el agradecimiento a la Secretaría de Cultura por esta invitación a la universidad. Gracias. Y bueno, la participación de los ayuntamientos era fundamental, la idea es que participen todos los ayuntamientos y para hablar a un hombre de ellos yo le diría a Jimena Ocejo, nos dieron el punto de vista de los ayuntamientos y la actividad cultural. Bueno, pues al igual que nos preguntó aquí, Cintia, yo también agradezco mucho la invitación por parte de la Secretaría de Cultura para sumarnos a este encuentro, que representando el municipio, el municipio de la capital, se me hace muy importante, ya que es momento de que como estamos unidos podamos también participar como municipio. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi interés, o sea, que no solamente sea este encuentro, sino que de aquí para adelante podamos seguir haciendo cosas en conjunto, en bienestar, ¿no?, de crecer cultural del Estado. Y como parte municipal, pues sí, que sea un espacio que dé partida a nuevas cosas en intercambio con los demás municipios. Hablamos de conocer simplemente los representantes culturales de cada municipio, su trabajo, sus ofertas artísticas, los intercambios con ellos. Entonces yo creo que este es un punto de partida para seguir haciendo muchas cosas, tanto la universidad, nuestros estudiantes, el Estado y el municipio y los municipios para el ámbito cultural, para la transformación social aquí en el Estado. Gracias, Jimena. Bueno, pues si hubiera otra pregunta, algo que quiera ver ahí. Gracias. 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 Gracias.